Y a veces necesita una socia para cambiar su sonido. No puede estar más fácil, ¿no, don Julio? ¿Ve? Así ustedes van viendo qué pistas doy. ¡La Jota! ¿Vas a dar otro? No voy a dar más pistas. ¿No vas a dar más pistas? Bueno, entonces vamos a seguir con la conversación. A mí me parece que sigamos conversando, porque aquí nos acompañan muchos invitados muy interesantes. Y bueno, uno de ellos es nuestra nueva reina de belleza, Tonka Tomisich, ganadora de Mis Mundo Chile 1995. Bienvenida al programa. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nerviosa, contenta? Estoy bien contenta. Al principio un poco extraño a los periodistas, me costó acostumbrarme, pero ahora con el tiempo sí. ¿Te sentiste un poco criticada de repente? Sí, mucho. ¿Te ha costado un poquito entonces? Sí, me ha costado. Claro. ¿Crees que han sido un poco injustos contigo? Claro, porque critican a los demás y no me critican a mí. Entonces yo podría decirte pago el pato por las criticas de los demás. Bueno, hablemos... Es que con todo respeto, Cecilita, usted alcanzó el concurso, ¿no? Fueron sometidas a un test de actualidad, la verdad, bastante simple. Controversial. Y le fue re mal. Claro. Porque fíjate que una compañera tuya, con todo respeto, que no supo Julio Martínez. Eso no importa. Para mí esa fue la más grave. ¿Querés que le diga? Que no se sabiera el nombre de la Hillary Clinton o qué sé yo. El ministro Pérez Lloma, pero usted era como mucho. Martínez, Martínez, pero dígalo completo. Martínez on the rocks. Eso era lo que tenía en su cabeza. Un poquito los nervios, sí, pero también ahí. Se les nubla, se les nubla. ¿Sí? Son los nervios. ¿Usted cree en eso, Julio? En una nublada tan trivial, por decirlo así, tan lógica. ¿Qué opina la tonka? Mira, lo que pasa es que a mí siempre me han preguntado por lo que no contestaron mis compañeras, pero a mí nadie me ha preguntado si yo he contestado. Las dos que te hicieron las contestaste correctas. Claro, entonces a mí me meten en el saco de las demás. Dicen, todos los concursos frígoles, la cultura de la juventud, todo eso. A ver, y yo te pregunto, ¿es bueno que se haga este tipo de entrevistas? Mira, es bueno, pero la forma en que se hace no creo que sea la adecuada. ¿Cómo lo harías tú? No sé, trataría de buscar preguntas personales relacionadas con actualidad, pero no preguntarte. No al azar. Claro, no por saber el IPC, eres más culta o no. No, si no era saber si el IPC, era qué significaba IPC. No, también cuánto era el IPC del mes pasado. Sí, también lo preguntaba. También lo preguntaba. Puede ser, puede ser que los nervios nos trajeron. Usted fue reina, monjita. Sí. ¿No hay traición de nervios? Bueno, uno siempre se pone un poquito nervioso. Cuando empezaste aquí el programa, no estaba un poquito nervioso. Yo estaba un poquito nerviosa, tengo que admitirlo. Yo creo que todos estaban un poquito nerviosos. Estábamos comenzando con un nuevo programa, pero hay que saber sobrellevarse, ¿no? El chino también salió a la palestra en ese concurso. Nombre de pila del chino. Sí, nombre de pila del chino. No estaba acá, pero me contaron que lo preguntaron. No estaba acá. Pero está bien. Bueno, pero hablemos con la tonca. Hablemos de la tonca. Vamos arriba, vamos arriba. Hablemos un poquito más con la tonca. Estás estudiando diseño gráfico, tengo entendido. ¿En qué área profesional te gustaría desempeñarte? Mira, me gustaría trabajar en cine, producción de cine. Me gusta eso mucho. Es que el campo laboral es muy amplio. Puedes trabajar en revistas, en periódicos, en televisión. Pero creo que me gusta eso. No estoy muy segura. ¿Te gusta este diseño gráfico? ¿Cómo está decorado? Sí. ¿Cómo lo definirías tú? A ver si le he chuntado, porque Gonzalo tiene una idea muy fija, Gonzalo, nuestro querido director. Sí. A ver si tú lograste captar su idea. Difícil. Un espacio, un mundo bien loco. El paso del... El paso del... El espacio, el espacio. Tiempo es lo que hizo. Eso es lo que dice el director. El paso del tiempo. Ahí está. Antes de ir a comerciales, todo esto va a volar, va a cambiar de ubicación. Era una vez a nosotros también. Oiga, don Julio, yo insisto un poco con usted. Disculpe, después vamos a... Vamos a ver en materia de todo. Pero usted que es gran filósofo y es muy entretenido verlo en la mañana en la radio y todo. Los jóvenes de hoy serán más reacios a las noticias donde están tan cargadas a la guerra, a tanto problema, ¿no? No, las noticias estuvieron siempre cargadas a la guerra. No se olvide que nosotros vivimos la Segunda Guerra Mundial cuando estábamos en el colegio. Y las seguíamos con mapas y con alfileres, la Segunda Guerra Mundial. Así que siempre hemos tenido cargadas. Lo que pasa, y no es que voy a descubrir la piedra filosofal, es que hay muchas cosas que no se aprenden ni en el colegio ni en la universidad. Todo eso que se preguntó esa noche en el programa de Marras, no se aprende en el colegio ni en la universidad. Eso se aprende en la casa. Nosotros lo escuchábamos de nuestros padres, en la mesa. Ahí se hablaban de todas estas cosas. Pero ocurre que con la vida de hoy, con la jornada única, que el patrón y el empleado y el obrero salen muy temprano de la casa y no vuelven hasta el anochecer. Se acabó el almuerzo prácticamente familiar en muchos hogares chilenos, que era donde uno aprendía todas estas cosas. Así que yo no culpo ni al colegio ni a la universidad. Culpo al modo de vida y al interés que pueda tener la juventud en leer estas cosas en los diarios. Pero parece que no le interesa, pero no solo en Chile. Y cada día se lee menos. Ese es el problema. No solamente en los diarios, sino que hablemos de literatura. Nadie lee un libro. Y se oye menos también. Se oye menos una radio AM. Se oye más la música. Uno tiene esta, la otra. A mí no se me olvida nunca que, y lo digo seriamente, que un día en el cementerio general iba saliendo y venía una dama de negro. Y me dijo, ay, por fin lo encuentro. Me dijo, yo quería darle un abrazo a usted de gratitud, de agradecimiento. ¿Por qué me dijo? Le digo yo, porque usted habló muy bien de mi padre. ¿Quién era su padre? Le digo yo. Don Ernesto Arrojar. Yo no pensé jamás que usted pudiera conocer tanto de mi padre. Señora, le dije, en mi casa se habló tantas veces, y mis padres no eran chilenos, eran españoles. Se habló tantas veces de don Ernesto, que era un hombre público importante, un hombre elegantísimo, que impuso una moda, el pantalón de fantasía, el chaquera. Y otra moda también puso, ¿no? El jamón con queso, supongo yo. Pero supongo, eso es lo que ha hecho el queque, que la gente pide el barro jarpa sin saber cuál es el origen del barro jarpa. Este caballero iba al Club de la Unión, y pedía un sándwich de queso y jamón caliente, lo que llaman mixto, tostado, en otro país, en Argentina. Entonces el garzón iba a la cocina y decía, un barro jarpa. Y de ahí viene el origen. Eso no lo van a enseñar ni en el colegio ni en la universidad. Eso lo escuché yo en lo que llamo la universidad de la vida. Así es.